Vamos a hacer las cosas por la ley, si como debe ser. Y la vida de mi hermano debe ser garantizada. Mi hermano es una persona operada dos veces de la columna. Es una persona depresiva. Así que vamos a bajarle tres rayas para no subirle a cuatro. Es todo. Saludos. Saludos. Esta mujer ahora ha salido a ofender, si se puede decir, más agria que cualquiera de esas naranjas malas de los patios ajenos. Y aparentemente... Que no le queda una hoja a esas naranjas. No le queda. Sí, ahora con los teces. Sí. Pero de tal palo, tal astilla. O podemos decir que según la rama es la hoja. Hay muchos refranes que identifican cuando una persona es mala y la garantía de que sea tan mala es que los demás hermanos, primos, padres, hijos, todos salen peores. Esto pasó con la hermana de Villalona, es el apellido Villanueva. Alexis Villalona. Alexis Villalona de Baní. Gente tan buena, tan trabajadora como los vanilecos. Y se anda buscando por todas partes el guapo de Baní que yo hubiese salido a buscar o me llevo presa también a la hermana por la expresión. Yo diría que en su momento Pablo Emilio Peralta. ¿Cómo es? Pablo Emilio. Pablo Emilio, Escobar y Gaviria. El otro entonces es César Emilio Peralta. César Emilio Peralta. ¿Más difícil atrapada ellos dos que este muchacho? Ha sido difícil. Saludos. Dani Santana TV hoy en 829 Music sin límites. Analizamos caco a caco, dedillo así con pincitas, el guapo de Baní y su descendencia. Dani Santana, saludos. El león de Baní, el abusador de Baní. Yo, en cuanto a las declaraciones de su hermana, tengo mi opinión también, claro está. Pero te decía en el introdito de este comentario, y era que comparaba a César Emilio Peralta y a Pablo Escobar Gaviria con Alexis Villalona en cuanto a persecución. En un paisito de cuatro esquinas como este, y que este hombre en Baní no aparece por ningún lado, que está siendo perseguido por darle una galleta a una mujer. Este video ha sido tendencia a virar de los más virales. Sí. Y que no hayan podido dar con él. Esto resulta hasta sospechoso, como si estuviese algún tipo de protección del Estado, cosa que no es de sorprenderlo. Bueno, nosotros acá en RD existe el tráfico de influencias, eso es normal. Pero, ¿por qué él no se entrega? Sabemos que no es fácil la cárcel. Usted cometió un error. Debió entregarse al otro día. Pudo haber alimado pereza, citar a la joven a la fiscalía. Pedirle perdón. Pedirle perdón. Hasta matrimonio le pido yo. Cualquier cosa. Ofrecerle a lo mejor una garantía económica. Que se pueda negociar y aparte del negocio, la mujer entienda que él cometió un error. Y que está bien, que se pasó y que pueda, qué sé yo, perdonarlo. Aunque la justicia debe darle continuidad a este caso. Pero ya, esto fue el día primero, ¿verdad? Mira él. La noche del día primero. Sí. Señor director, quiero que usted me pueda ayudar con esta imagen. Que quedará recordada en todos los memes históricos. De, no solo del humor, no solo de la sociedad común, sino también de hasta los que analizan noticias. Adelante. Vamos a hacer las cosas por la ley, sí como debe ser. Y la vida de mi hermano debe ser garantizada. Mi hermano es una persona operada dos veces de la columna. Es una persona depresiva. Así que vamos a bajarle tres rayas para no subirle a cuatro. Es todo. Vamos a bajarle, pero miren como ella empieza. Quiero iniciar el análisis desde el video. Hágalo amplio. Desde el video. ¿Qué hacemos? ¿Analizamos palabra por palabra? Desde el video. Vamos a hacer las cosas por la ley. Ella empezó diciendo como que estaban violando la ley buscando a un agresor. Vamos a ver. Ahora, si analizamos la denuncia o el comunicado de la familia Villalona en el día de ayer donde se pronunciaban las quejas hacia la Policía Nacional o el Ministerio Público. En el caso de la Policía Nacional, por el apresamiento del tío de Villalona, en esta parte que ella dice, vamos a hacer las cosas por la ley, estamos acordes. Si ella se refiere a esa parte, estamos acordes. Vamos a hacer las cosas por la ley. Pero usted, señora, al estar reclamando ley, lo primero que debió hacer fue entregar a su hermano. Pero viendo la ley, ¿qué me dice a mí que la ley debe permitir que usted esconda? Porque no hay otra palabra. Óyeme, no hay otra palabra. Que usted esconda a alguien que se anda buscando. La madre también habló y dijo, mi hijo no ha matado a nadie. Nadie lo ha dicho que ha matado a nadie. ¿Y quién ha dicho que ha matado a alguien? Mi hijo es un muchacho enfermo que tiene tantas operaciones. Dani Santana, un agente que está operado, ¿tiene libertad para agredir a otro? Es que tú hagas operaciones y has vivido procesos, debería obtener dentro de ese proceso madurez. Madurez. Madurez y poder recapacitar al momento de tomar una decisión, de pensarlo. Usted no puede inhibirse de nada porque usted está enfermo. Usted tiene que cumplir sus errores. Además, no es una persona que estaba en cama, es una persona que andaba en teteo el primero, la noche, la madrugada del día primero, digamos. Andaba en teteo, andaba con una persona, no sabemos si era su pareja o qué. Pero él golpeó en una pasola a una joven y la pasola se ve tendida en el suelo. Y al igual luego él empató las acciones o la pasola en el suelo. Vamos a aturdir la dueña de que queden en el suelo ambas entonces y ahora está enfermo. Eso no es posible. Y muchas veces esos errores que cometemos los padres, los hermanos, en apoyar de manera incondicional a alguien que cometió un error, el apoyo más significativo, escúcheme a mí señora, que usted debió darle a su hermano fue llamarlo y decirle, entrégate y vamos a enfrentar esta decisión como familia, unidos. Ahora ese tono amenazante, le vamos a bajarle 3 o le subimos 4. ¿A qué usted se refiere? No, 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 vámonos al barrio, venga, venga, vámonos al barrio, vámonos al barrio, vamos a hablar de barrio. Al barrio, al guaguá. Al barrio muy fino. Sí. Vámonos al guaguá, guaguá. ¿Qué significa bájale 3 para yo no subirle 4? Para yo no subirle 4. Una discusión de dos o dos iguales, dos o dos gente del mismo pueblo. Estamos hablando, ya estaba hablando con la prensa. Sí. Bájenle 3, bájenle. No dijo bájale a 1, ¿eh? No, no, bájenle. Bájenle 3 para entonces nosotros no subirle 4. En pocas palabras, nosotros somos más guapos que ustedes. Y creo que ella en esta ocasión se podría referir a la tendencia de las redes sociales, de la gente. ¿Quién dijo eso? Que han golpeado a esa familia. O en este caso al asunto de la persecución policial. Ella se refiere. Que es el trabajo de la policía. Ella se refiere a todo el mundo. Y va apoyando bájenle. Exacto. Los villalonas contra el pueblo, contra el mundo. Es que eso nada más lo hace una gente que se sienta muy apoyado, con demasiado poder. Y ahí está el problema de este caso. Y es lo que usted decía en un comentario de lo que pasó con la policía. Que cuando viene a ver el encargado de la policía de esa área, le debo unos favores a él. No, le hice patrón a Alesio, a la señora. Patrona, patrón. Ahí es que está el problema aquí. Porque no puede ser que tan sencillo alguien pueda definir y decir que alguien puede o no puede meter preso a un hijo que cometió un error. Un error tan grave que se ha vuelto viral, que será el video del año, la galleta del año. Lógico. Como dice el rey Zully. Yo vuelvo y repito, pudo haberse presentado porque también el caliente, el calor de la noche, los tragos, no es lo correcto. Pero todos estamos propensos a fallar. Pero luego hay que recapacitar. Y de las cosas que denominamos más importantes en un ser humano es aprender a reconocer a tiempo. Este joven se hubiese presentado en la madrugada o al otro día al primer estacamento, en este caso a Embaní. Y pudo haber resuelto esto de una manera, a lo mejor, pudiese estar un mes preso. No, hombre, no. Eso no iba a pasar de ahí. A lo mejor no. Si él iba y hablaba con la joven y le pedía disculpas. Pero él se ha dado la fuga, la huida de una manera irresponsable y como con una intención de superioridad. Y de altanería, de egocentrismo y todo. Como que el control de la ciudad. Como dicen en el barrio, como que él es que hay que... Sí, como el tipo del barrio. Exacto. A mí hay que... No, así no. Ahora, ¿ustedes qué creen? Viendo ya las circunstancias, todos los videos que hemos subido todos estos días. Porque desde este canal, 829 Music Sin Límites y nuestro canal hermano 829 Music Mundial, hemos estado subiendo los videos, las declaraciones en Facebook. Estamos subiendo muchísimos videos de pleitos y cosas que se dan. Pero ustedes viendo esta, esta acción de esta hermana, ¿qué creen ustedes? Que mira cómo es la situación. Vimos en el final de año, inicio de año, muchísimos escándalos. Pues personas que perdieron la vida a manos de otros, por no ponerle una canción, por muchas cosas. Y los titulares, es la galleta. La galleta, hermano. Es que hay gente que han dicho incluso, no, si hubiese sido una mujer que le da. Si una mujer es de un hombre, lo tumba. Eso es viral también. ¿Quiere decir que una galleta le ha robado la titularidad y las principales páginas periodísticas a homicidios y a fallecimientos y todo esto? Bueno, ¿ustedes qué creen? Al final ustedes son los que saben. Comenten, compartan este video. Háganle saber a everybody, a sus amigos, a su primo, que ustedes son miembros de nuestro canal. Si están suscritos, si no están suscritos, suscríbanse y motiven a que se puedan suscribir. En sus redes sociales, ¿para qué les sigan? Para que ustedes puedan disfrutar, compartir conmigo muchísimas experiencias que vamos a debatir en las redes. Comentar en nuestro canal de YouTube, 829B Music Sin Límites. Los comentarios son los que nos ayudan para nosotros a entender y tener la información y debatir ustedes con nosotros. Arroba danysantanatv en Instagram para ustedes compartir muchísimas experiencias maravillosas conmigo. El mío es arroba danysantanatv en Instagram, el de nuestro canal, arroba 829musicsinlímites. Gracias por tanto cariño y esperamos que estas cosas se puedan resolver ya, que mañana la noticia sea otra. Esto es 829musicsinlímites.